Hola a todos, bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado Hoy os traemos Telón de Acero, el prometido Telón de Acero que ya os dijimos que nos ha prestado Isaac para que os lo enseñemos y para que él aprenda con nosotros a jugar Ya sabe, ya lo probó Bueno, sí, es verdad, ya lo probó Bueno, tenemos un juego editado por Ludonova en castellano Un juego con unos autores con nombres muy complicados ¿Quieres intentarlo tú, Pablo? A ver si lo llego a leer Daniel Seawold Pendense Pendense Es que también está escrito y está como tachado por encima, como si fuese así viejuno Y Asger Ardyn... O sea, antes es que quiere que lo lea yo porque es muy divertido ver cómo no se lee Es un juego para dos jugadores Dos jugadores De una duración aproximada, no sé cuánto pondrán el juego, pero unos 20 minutos duramos nosotros en la partida ¿Qué dices? Menos Menos, sí, 20 minutos Lo pone ahí, 20 minutos Y para mayores de 12 años Y un nivel medio por aquí, bueno, es un juego muy sencillito, muy poquitos componentes Sí, trae un reglamento que es muy cortito, no es... como normalmente estoy yo acá abajo, lo pongo acá abajo, pero no, ya estoy yo hacia arriba Esto trae daditos, trae una ficha para marcar los puntos que va consiguiendo cada uno El track de victoria y estas cartas Y estas cartas, un puñadete de cartas Que parece que trae mucho, pero la cuna es un poco alta Trae estas cartas Y se colocan un momentito porque este es el track donde hay que poner... A ver, Santos, que luego me dices a mí, ¿eh? Puedes ayudar Puedes colocar esto aquí Y esto será lo que marque, pues, quien va ganando Quien va perdiendo, ¿no? Quien tiene más puntos y quien tiene menos En definitiva Gana, esto es una cuerda Esto es un tira y afloja Si en algún momento el marcador llega a una de las banderas de las superpotencias Pues se termina la partida y gana inmediatamente Los soviéticos, los rusos O los Estados Unidos de América Los rusos son los rojos y de Estados Unidos los azules Cuidado, que hay gente muy puntillosa Dice, no son rusos, no son rusos, hay de todo Hay ucranianos, letones, letones, no sé qué Muones Bueno, nosotros decimos los rusos, son los soviéticos Yo digo los rojos y los azules La urus Sí, ya está, el tono a cero Más fácil A ver, y... Venga, vamos a empezar Que es muy sencillo Esta carta, como pone carta de inicio Es la que empieza en el centro de la mesa Es la carta de inicio Venga, por esto es con la que empezamos Aquí así, para que se vea Y aquí el track Sí Y ahí, ya está En esta carta cada jugador pone un cubito Uno de sus cubos de influencia El resto de cartas se barajea Como veis yo no soy muy irada a barajear Vamos, venga, vamos Y empezamos con cinco cartas Cinco cartas de las que vamos a tener que jugar solo cuatro La última carta va a servir para un epílogo Para un momento especial, ¿no? Al final de la partida Que luego os lo contamos cuando llegue el momento Cada carta es para un bando Hay cartas para la urs Y hay cartas para Estados Unidos Y de eso dependerá el evento que salga Y quien la juegue Si la de la urs la juega a Estados Unidos El jugador de la urs hará el efecto Si quiere Si quiere Y al revés Claro, porque las cartas tienen dos usos No, enseñarlas, estabas enseñándolas Dejarse enseñarlas Podéis usarlas como orden Va a ser poner cubitos ¿Cuántos cubitos vais a poner? Pues en esta carta, por ejemplo, dos cubos Si usáis esta carta podéis usar cuatro cubos ¿Dónde se colocan los cubos? Pues se colocarán en la carta que has jugado O en cartas ortogonales O en cartas donde ya tengas cubos de tu potencia ¿Vale? Y la orden, pues o juegas la orden o juegas el evento Lo que decía Paula Si tú eres el soviético Y juegas esta carta soviética Decides O realizas la orden Que es colocar cubos de influencia O realizas el evento Si tú eres el soviético Pero usas una carta americana El americano decide Antes que tú hagas la orden Si lo juega Si lo hace o no El orden de juego es sencillo Primero, jugamos una carta Después Se mira si podemos Si se puntúa esa carta ¿Cuándo se puntúan las cartas? Cuando se cumple Que esté el número de cartas Que hay de ellas En este caso Pues de Europa Hay seis Pero tenemos A ver Mira, por ejemplo aquí Mira, Centroamérica Ves, solo hay dos cartas Ese dos Indica que solo hay dos cartas De Centroamérica Si ya están las dos cartas Antes de que realices la orden La última carta Claro, cuando sale la última carta Cuando realices Pones la segunda carta En este caso Pues antes de realizar la orden O el evento Se realiza una puntuación ¿Cómo se puntúa? Bueno, pues se mira Quien tiene más influencia En cada una de las cartas De ese continente Vamos a llamarlo ¿De acuerdo? Sí Y cada uno Llevará un punto de influencia Por cada carta Donde tenga él más influencia ¿Por dónde tenga cubitos? Donde tenga cubitos Tenga más cubitos que el otro Tenga mayoría Que el adversario Y además Si tiene en total Más cartas con influencia Que el adversario Se llevará este plus Este más dos En este caso Si tuviéramos aquí Las dos cartas Mira, estamos aquí Ves este ejemplo Mirad este ejemplo Más fácil Digamos que está así Colocamos Bueno, estamos así No, sería Este está aquí La situación real sería Así Digamos que estamos así Me toca a mí jugar Y yo juego esta carta Las cartas se juegan siempre Pegadas, adyacentes Ortogonalmente A una carta del mismo color Del mismo continente Centroamérica, Centroamérica No podría jugarla aquí Porque ya hay una carta centroamericana Si no hubiera cartas De ese continente La puedes jugar donde quieras Pero si la hay Tienes que ponerla Ortogonalmente adyacente En este caso Lo primero juego la carta Lo segundo Antes de colocar Yo los puntitos O de hacer la orden O realizar el evento Se puntúa la carta ¿Cómo se puntúa? Aquí no hay nada Pues nadie se lleva puntos Aquí la URSS Gana Se llevaría Paula un punto Si estuviera yo Seguiría ganando La URSS Los soviéticos un punto ¿Por qué? Porque tiene más que yo Si se hubiera empate No se lo llevaría nadie Digamos que estamos así Ganaría los soviéticos Un punto Y además en el total Los soviéticos ganan Porque hay uno Y aquí no lleva nadie Pues ganan Ganarían el plus Así que La puntuación sería Tres puntos Para los soviéticos O sea Uno más dos Tres Que se apuntarían aquí Que se apuntarían aquí Inmediatamente Esto se moviría A tres espacios Uno, dos y tres Si fuera lo que fuera Estuvieras aquí Y tuvieras que puntuar Tres puntitos Y llegarás a tu bandera Uno, dos, tres Inmediatamente ganarías la partida Se acaba el juego Y gana Pues todas las reglas Creo que las hemos contado Básicamente En dos minutos La única regla Que no les hemos contado Es la regla de No sé cómo se llama Pero bueno Pues de la influencia De la mayoría ¿No? Si ya te está ganando Si me toca a mí jugar ¿No? Y pone esta Bueno, pero es que esta Solo me da un cubito Bueno, pero podrías Intentar ponerla aquí Bien, pues si ves Podría ponerlo Este cubito O esta carta O en ella O en cartas donde ya tenga Yo influencia O en cartas adyacentes Pero en este caso Aquí no podría jugarla Porque el soviético Tiene dos cubos Tiene dos cubos Más que yo Aquí yo no tengo ninguno Él tiene dos ¿Qué pasa? Que yo para poder poner allí Una influencia Me costaría Dos cubos Pone solo uno Como aquí se puede poner uno Pues no podría Vamos a poner otro ejemplo Digamos No, no la muevas Si fuese este el caso Que aquí sí Podrías poner dos cubos Venga, si fuese este el caso Es decir Ahora sí Si yo juego esta carta Y me toca ya Voy a poner la orden Después de hacer todo esto Voy a poner los dos cubos Pues para poner aquí Un cubo Tendría que gastar los dos Porque hay mayoría De hecho O sea, hay dos cubos más Que los míos Yo gastaría dos cubos Solo pondría uno Y el otro se va Y el otro se va Pero ahora ya El poner aquí cubos Solo me costaría uno Porque no tiene dos más que yo Esas son todas las reglas La regla de colocación La regla de colocarlos siempre adyacente Podría ocurrir que no lo puedas poner adyacente Porque esté cerrado Porque esto esté así Puede llegar a ocurrir esto Por lo que sea Por el motivo que sea De esta forma Que hemos repartido cinco cartas Solo jugamos cuatro La última carta Que nos queda Vamos a coger una de cada Para que La última carta Que nos quedamos La dejamos boca abajo Para el epílogo El epílogo ¿Qué vamos a hacer con él? Pues vamos a poder ganar Influencia extra De golpe ¿Cómo se calculará? Según los dados Que tengamos de orden En las cartas Se realizará un conteo En este caso Los americanos tienen dos cubos Los soviéticos Solo uno Pues dos menos uno Uno Gana el americano por uno Y inmediatamente Se sumaría uno En el track de victoria Esto solo podemos tener Como máximo tres puntos Como máximo solo ganaríamos tres puntos Es decir Que si tuviéramos aquí Hemos dejado dos cartas americanas Y tenemos aquí seis cartas Pues no sumaríamos seis puntos Solo ganaríamos tres Se volvería a hacer una puntuación Siguiendo el orden Que tenemos en la carta Sí Y así pues hasta que Cuando se termine de hacer la cuenta El orden es este Diseñelo tú Que yo no lo leo bien Ay sí Es que yo tampoco lo llevo allí Es que está en blanco Sobre gris Y no se ve muy bien El orden sería Europa Oriente Medio Asia África Sudamérica Y Centroamérica Y sería contando Aunque no estuviesen Todas las cartas En la mesa O sea Aunque de Europa Son seis cartas Pues si solo tuviesemos cuatro Da igual Se realizaría la La cuenta igual La puntuación Y todo igual Y eso es todo Ahí ya veríamos Quién gana Pues se puede ganar Antes de terminar De hacer toda la cuenta Se puede llegar a ver Que uno de los jugadores Llegue a su track final O que gane pues por Un puntito Por ejemplo O por dos Que también se nos ha dado el caso ¿Verdad? O por tres Claro Puede ser Puede ser Que no tenga la mayoría Pero ha ganado Y ya está Y esto es el telón de acero El nuevo juego de Ludo Nova Un juego muy sencillito Que jugáis en muy poquito tiempo Muy pocos minutos Sí Muy rapidito Y una vez habéis conociendo las cartas Pues más rápido aún Sí Es un juego pues un poquito Para quitarte las ganas Del tal estule Que es más grande Te tira mucho más tiempo Más Echamos una partida Inmediatamente aquí Vale Así Vengamos a jugar Venga Vamos a ver para que lo veamos Así finiquitado rápidamente ¿Qué quieres ser tú? ¿Los rusos? Yo iba a decir ¿Los rusos o los soviéticos? Que viene a hacer lo mismo ¿No? Viene a hacer lo mismo Venga Pues para que lo veáis Vamos a ver si lo hacemos Así muy rápidamente Comprueba Paula Que se vaya a ver todo El tablero Mientras yo reparto las cartas A ver Yo creo que sigue Sí, sí va a coger Intentamos que sea ahí A chaparraillo Eso se ve más o menos El track Sí Bueno pues yo voy a jugar Con los americanos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 5 cartas Y así Os vamos explicando de nuevo Las reglas Mientras veis la partida Claro No hemos dicho quién empieza Empiezan los rusos Los rusos deciden Si empiezan ellos O empiezan los americanos En la segunda ronda Empieza el que vaya Por detrás en el track En caso de empate Los rusos deciden Vale pues empiezo yo Que Porque sí Puedo yo o algo Pues venga Aún empezamos con uno Un cubo Cada uno Allí en la carta de inicio En Europa Sí, lo que ya hemos dicho Vamos, venga Empezamos Espera que También hay que leer Esta En esta dice Que Estados Unidos Puede Infiltrarse Colocando un total De hasta 3 cubos De influencias Y la urs Está por delante En el marcador De ideología Este El nombre Que usa el juego Es el marcador De ideología Es que hemos dicho El track E infiltrarse Quiere decir Que yo podría poner cubos Sin tener en cuenta La regla de mayoría O sea la regla O sea la regla de los dos cubos Más que yo Y yo ahora mismo Puedo poner tres cubos Yo no podría hacerlo Dos aquí y uno aquí Yo no podría hacerlo Claro tú no puedes Porque no hay Y ya está Y ya está Venga Es puesto de Oriente Medio Sí Oriente Mierdo Veis Yo ahora mismo En este caso Os lo voy a contar Aunque Paula se va a enterar Pero bueno Veis Yo tengo también una carta No mire Yo tengo una carta Esto es una carta De Oriente Medio Si yo juego La segunda carta De Oriente Medio Ya tendríamos Las dos cartas Encima de la mesa Y se realizaría Una puntuación La puntuación Obviamente sería A favor de Paula Porque si yo la juego Inmediatamente No hago la orden Ni hago el evento Primero se realiza La puntuación Entonces Paula Se llevaría Tres puntos de golpe Se correría Se movería Su marcador Así que quizás No me interesa Todavía poner esta carta Hasta que yo no sea capaz De igualar aquí La influencia Vale Es para que os hagáis Una idea Más así En plan Pues mira Voy a jugar Voy a jugar Es que esto es muy complicado Si la verdad Es que Bueno voy a jugar Mira Sudáfrica La jugamos aquí Como no hay Ninguna carta de África La puedo jugar Donde yo quiera Siempre adyacente No puedo ponerla aquí En diagonal Tiene que ser ortogonal La juego El evento es mío Pero voy a decidir Hacer la orden Los tres cubos Bueno los tres cubos Como aquí Paula Tiene dos Pues poner el primero Me costaría Poner uno Me costaría dos Así que pongo uno Quito el otro Para que lo veáis Y solo me quedaría uno Si quiero Puedo volverlo a poner ahí O si no puedo dejarlo aquí Pues lo dejo aquí Porque lo que he dicho Se pueden poner en tus cartas En las ortogonales O en cartas donde ya tengas presencia Pues yo pongo esta aquí Como es de Estados Unidos Estados Unidos puede infiltrarse Colocando un total De hasta dos cubos De influencia En una única carta Y yo puedo poner Tres cubitos Pues mira Me lo voy a poner ahí Los dos cubos Muy bien Y yo puedo poner Tres cubitos Puedo Aquí no podría ponerlos Porque no está ortogonal Sí, porque estás tú Ah, sí Eso no me lo entiendo Anda, te has liado Pues pongo ahí una Una y una Anda, que lo acabo de explicar Para hablar Madre de Dios Pues me he empeñado yo Que ahí no puedo No, te has empeñado Venga Joder Ay, madre de Dios A ver Vamos a jugar aquí La segunda carta de África Estados Unidos puede colocar Orden En total Hasta tres cubos De influencia Si la URSS Está por detrás Pues como estamos empatados No hago eso Así que realizo Directamente la orden Esta ¿Qué voy a hacer con ella? Pues mira Voy a poner uno aquí Porque ya tengo mi presencia Y otro aquí Ala, ala, ala Vas, bola Ala, ala, ala Qué abuso, qué abuso Pues yo pongo Pongo, pongo Pongo esta aquí Sí Pongo esta aquí Pone que la URSS Puede colocar Un total de hasta Cuatro cubos de influencia Si Estados Unidos Está por delante En el marcador de ideología Como no se da el caso Pues pongo como Santos Los cubitos Entonces Aquí yo no puedo poner Bueno, sí puedo Porque está adyacente Que me he empeñado yo En que no Pues pongo uno aquí Y otro aquí Ya está Santos Te toca Santos me toca Anda que luego A lo mejor Nos escribe alguien Como siempre Seguro Bueno pues mira Ahora yo voy a jugar A mi carta de oriente medio Como veis Esta es la segunda carta Solo hay dos cartas de oriente medio Y están las dos en juego Así que se avisa una puntuación Aquí tengo yo cuatro Y Paula tiene tres Gano yo un punto Aquí no tiene nadie Nada Además Como yo tengo mayoría En una de las dos cartas Una Pues se lleva tres puntos Tres puntos para mí Puede ser entre uno, dos y tres Sube en tres Mi track Mi marcador Lo ponemos aquí Más pegadito Si nos venimos para Caupaya Ya no se nos ven las cartas Bueno pues Habrá que levantar esto Y claro Una vez se ha hecho la puntuación Puedo Realizar la Pues la jugada Sí Y voy a poner Los dos cubos Voy a poner Uno aquí Y el otro Lo voy a poner Y el otro Lo voy a poner aquí A ver que no se ven ya Dices Es verdad Estamos aquí pegados Bueno Tira ya así un poquito Movemos esto así un poquito Si no Pero si queremos poner por encima Levanto esto un poquito Yo quiero ponerlo para acá Levantamos La cámara un poco Vale Te lo estás moviendo ya para todos lados Sí Ayúdame Anda Mira a ver como va Ahí Perfecto Pues ahí ya queda Hemos subido Para que podamos Sigue colocando cartas Que es pequeño juego Pero oye Vamos Aquí La USP puede colocar Un total de hasta tres cubos de influencia En Centroamérica Y o Sudamérica ¿Dónde está Centroamérica? Aquí Y Sudamérica no hay, ¿no? Pues no Puedo que no hay, no Pongo aquí Y me toca Ya está ya Que es la última Bueno, terminé Sí, bueno Me toca Es mejor esta Bueno Esto total no me hace nada Pero bueno Vamos a poner aquí Vamos a poner Estados Unidos aquí Y solo puedo poner un cubito Pues vamos a ponerlo ahí El cubito Y ya está Como veis nos queda una carta cada uno Estas cartas se van a ir Para el epílogo Lo dejamos Aquí al ladito Y ya repartimos Pues estas cuatro cartas Que se van jugando Ahora va Empieza Perdona El jugador que va por detrás En este caso es la USP La USP decide Si empieza ella O empiezo yo Pues empiezo yo Venga A ver Vamos a ver Empiezas tú A ver A ver Pues aquí Ah no Que esta es Europa Ahí no la puedo poner Ah, pero aquí sí Ya estamos No sé si se va a ver Un momento La que acaba de poner Sí Vale Estados Unidos Obtiene un punto de ideología Por cada carta Adyacente ortogonalmente A Polonia Que controle Bien Pues ortogonalmente No hay ninguna Solo esta Y la controlo yo No Así que no gano Bien Gano yo Ja, ja, ja Pongo uno aquí Y otro aquí Y me toco Si te toca Mira Joder Esta es una puñeta Pero bueno Lo voy a poner Y lo voy a poner aquí Vamos a ponerse un poquito Para allá Vale La URSS Tiene un punto de ideología Pues un punto de ideología Para Pablo Justamente Para allá va Vale Y coloco yo Mi cubito ¿Me voy a colocar ahí? Sí, lo voy a colocar ahí Ahora Jolines Es que está muy buena para ti Pero es que tengo que jugarla ¿Veis? Puedo jugarla ahí Porque no tenemos Ninguna otra carta De Sudamérica En el juego Así que puedes ponerla Donde quiera No, espera Donde tú quieras Donde Según veas ¿Y qué lees la carta? Estados Unidos Puede infiltrarse Colocando un total De hasta tres cubos De influencia Donde ya está presente Puede ser En una sola carta O repartida en varias Tres cubos de influencia Tres cubos de influencia Donde ya esté presente Sí O sea, puedo poner Una aquí Puedo poner Una aquí Puedo poner Otra aquí Vale Yo aquí puedo poner uno Y aquí puedo poner otro Perfecto Y te toca Pues mira Voy a colocar Esta es la sexta carta De Europa Un, dos, tres, cuatro ¿No? Un, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Sí Así que como es la sexta carta Antes de realizar El evento Y la orden Lo que sea Tenemos que puntuar Sí Puntuamos A ver Uno, dos Dos puntos para mí Y tres puntos para mí Uno, dos, tres puntos para Paula Como tengo mayoría Pues Paula se varía Son seis puntos Seis sí Pero yo tengo dos Te voy a hacer cuatro puntos Cuatro puntos Pues cuatro para Paula Uno, dos, tres y cuatro ¿Veis? Dos para mí Un, dos, tres para Paula Así que es como si fuese uno Para Paula solo Y además como ella tiene la mayoría Más tres, cuatro para Paula Uy, la hemos liado Y haces tú este evento Si quieres La URSS obtiene un punto de ideología Y seguidamente puede infiltrarse Colocando un total de hasta dos cubos de influencia Pues lo hago, claro Dos cubos de influencia De donde yo quiera No te he dicho nada Pues sí Pero respetando Ah, no Infiltrarse Puedes hacerlo Claro, infiltrarse Sí, sin la orden esa Sin respetar el Pongo ahí uno Y aquí hay cuatro Y me toca a mí Poner esto Pues voy a poner los cuatro cubos Me voy a poner aquí Uno, dos, tres Y cuatro Así van ¿Llevas tú? ¡Llan, chan, chan! ¡Llan, chan, chan, chan! ¡Ostras! ¿Qué hago esto? Esto es mía Esta carta Esta va a ser paella A ver, pues esta Coloco esta ¿Y esto qué es? ¡Asia! ¿No hay ninguna carta de Asia todavía? No No Dice la URSS Ah, no, perdón No me había fijado en eso No sé por qué me pensaba Que era África Bueno, da igual La URSS puede infiltrarse Colocando un total De hasta un cubo De influencia En Vietnam Y en cada carta Adyacente ortogonalmente Aquí, aquí Y aquí Toma ya Pues yo, mira Coloco Japón Y voy a hacer el evento Estados Unidos Puede colocar Un total De hasta tres Cubos De influencia En Oriente Medio Y o África ¿Dónde está Oriente Medio? Esto es África Y Oriente Medio Pues vamos a poner Una aquí Vamos a poner Una aquí Vamos a poner una aquí Vas tú Joder, es lo peor, eh Es que me la has quitado, leches Pongo esta aquí La URSS puede Primero se puntúa Porque es la cuarta carta Hay empate Aquí gano yo un punto Y aquí estamos Cuatro y cuatro, ¿no? Sí Me la has quitado Pues gano yo uno No hay empate Gano yo uno Más uno Dos puntos para mí Me lo ha quitado Las que dos Dos, bien Vale, la URSS puede colocar Un total De hasta cuatro cubos De influencia En Europa Hostias ¿Ves? En orden O sea, no es infiltrar Tienes que respetar La norma de si hay dos Más que tú Aunque no hay dos Más que tú Ninguno, o sea que Vale ¿Y puedo coger cubos De cualquier lado Para cumplir los cuatro? Sí, mirad Esto no lo hemos dicho Claro, si tenemos Que no hay cubos suficientes Si quieres Puedes coger un cubo De otro sitio Vale Pues cojo Un cubo de aquí Y pongo Aquí Dos y dos Qué asquerosa eres Qué asquerosa Y voy yo, ¿no? Sí No, pues Pues vas a ganar tú Porque tengo que jugar Centroamérica Porque es la última carta Por narices Y se bloca Y puntúa Centroamérica Porque hay dos cartas Y se lleva Las lleva Paula Uno más dos Tres Súbete tus tres puntos Un, dos, tres Influencia Joder, cómo se ha quedado ¿Y qué me decía a mí? Estados Unidos puede colocar Un total de hasta tres cubos Difluencia en Asia En Asia Asia está aquí Asia Asia Y si no Y si no un cubo Y si no hay solo un cubo Centroamérica ¿Y qué va primero en el orden? Centroamérica o Asia Va Europa Oriente Medio Asia Sí, Centroamérica es lo último Asia Vamos a ponerlo en la tres Podía, ¿no? Sí No, así Ya está Sí Puntuamos Hemos terminado Ah, no, puntuamos esto Primero se realiza Estas son las dos cartas Las dos cartas que hemos hecho El epílogo Pues aquí tenemos Como veis A ver, os lo enseño Pues La Unión Soviética Dos Estados Unidos Uno Así que un punto a favor Ganó una influencia La Unión Soviética Sí ¿Ya te has puesto? Sí Bien, ahí que se vea Que se vea bien ¿Se ve bien? A ver, vamos a ver Sí, sí, sí Sí, sí Venga, pues ahora seguimos El orden aquí marcado Europa 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 Vamos a puntuar Europa A ver, uno para Paula Dos para Paula Tres Cuatro Cuatro para Paula Menos dos Menos dos Son dos para Paula Más tres Cinco Un, dos, tres Y gana inmediatamente Joder, otra vez Me ha ganado Paula con la misma Acabamos de echar una Y ha ganado igual Europa es el Es la clave Sí, es la clave En Europa Hay que tener mucho cuidado En Europa Y la he dejado La he dejado Y Europa pues me ha partido Sí ¿Veis? No se puntúa más En el momento en el que El marcador llega Al final de una potencia Gana Pues Paula ha ganado Bien Este telón de acero Como veis es un juego No sé cuánto hemos tardado Pero no creo que mucho Cortito Y tiene mucha chicha Mucha rejugabilidad Es muy recomendable Ayer podemos jugar Al trece minutos También Sí Que es también de Ludonova Y es más o menos La misma temática Sí, pero es mucho más flojito Pero yo creo que es más flojo A mí me ha gustado mucho más Este telón de acero El otro es más Es un tío ya floja De las cartas Las vas moviendo Es mucho más rápido Es una mecánica tan Más rápido Es más cortito Sí Entonces cuál es más rápido A ver Paula Es que el otro es más rápido Este más largo Este más largo No hemos tardado nada Pero a mí me gusta mucho más A mí me ha gustado mucho más Este telón de acero Un juego muy recomendable Además una estética preciosa Me encanta la caja Sí Ya habéis visto cómo se juega Habéis aprendido a jugar Y a nuestra manera Si hay alguna cosa Que nos hayamos saltado Es como nos gusta a nosotros jugar Así nos ha gustado Y lo hemos disfrutado Y mira Paula le ha gustado Porque va ganando ella Bueno en este me has ganado Tú ya varias veces Lo único que ya le he cogido Un poco el truquillo Yo la verdad es que soy De las personas que Me cuesta cogerle un poco El ritmo al juego No me voy a ir contando Tu opinión del juego Mientras lo recogemos Como hacemos siempre Para que sepamos Pero una vez que le coges El truco Pues es muy divertido A mí Es que vamos a ver Luego también jugamos Un día ¿Cuál fue al 13 días? Ese no me gustó tanto Como me ha gustado este Por ejemplo Tiene más chicha Pero me gusta más El telón de acero Para jugar al 13 días Prefiero jugar a un tablet Para jugar a un juego Mucho más tiempo No claro que voy Pero para jugar A un juego rapidito Prefiero el telón de acero Antes que el 13 días O el 13 minutos Que son más o menos En la misma temática El estilo Es más o menos lo mismo Pero Este no sé Es que no sé decir Nunca Santos me dice mucho Dice Es que no te explicas Por qué te gusta un juego Es que no sé Me gusta Me entretiene más este juego Que los otros Pero no sé decir Exactamente por qué Me gusta más Como ya habréis notado Siempre que Intento dar yo una explicación De por qué me gusta un juego Pues me gusta Porque es más rapidito Pero tampoco es demasiado rápido No sé Me gusta Pues eso El ¿Cómo se diría? El equilibrio ¿No? El feeling El juego Sí Sí Y como veis Mira, mira, mira Ya está Y a Santos Es que la temática Le llama muchísimo la atención Le encanta esta temática Entonces Era inevitable Que a Santos le gustara Entre esto Y las navecitas Terón de acero De Ludonova Ya a la venta Me ha gustado Bien, eso es todo Muchas gracias por vernos Seguidnos Compartid Y estad atentos Que nos queda muy poco Para llegar a los mil suscriptores Y cuando llegue a los mil suscriptores Tendremos sorpresitas Hay muchas cosas Que van a cambiar de manos Adiós Adiós